No va a haber incremento de nada. Yo no voy a probar nada, ni tampoco voy a avalar ningún incremento en el tema de las tarifas de agua. No corresponde hacerlo. Estamos con grandes problemas de contaminación del medio ambiente, estamos con problemas de sequía. Nuestros acuíferos también están teniendo una serie de dificultades, pero también el derrochar agua es un problema muy serio. Yo creo que la conciencia está en los ciudadanos de tener que ahorrar y optimizar el uso del agua potable, especialmente en los hogares. Vamos a hacer un control más estricto en el tema de todos los lavaderos y todas las actividades económicas que utilizan bastantes volúmenes de agua. Creo que eso es importante ahora. Esa reunión se la va a llevar a cabo el día miércoles para hablar de este tema. Y también vamos a tener en esa misma reunión la convocatoria para todas las cooperativas de agua. Vamos a invitarlos a ello a una reunión. Vamos a ver un informe técnico que tenemos sobre el inventario de los acuíferos, que en este momento tenemos en la ciudad y en el entorno de la ciudad. Y segundo, ver cuál es la política que tienen ellos de exploración en este tema. Y obviamente lo que tenemos que ver es racionalizar ese tema de la proliferación de pozos de agua que se van construyendo en muchos lugares, que muchos de ellos quizás no tienen ni autorización. Ahora vamos a controlar. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.